¡Listo! Pues voy a gastar un poquito ahora por Córdoba esta es un poquito de una soja de Córdoba y se la quiero dedicar con el premio de todo de ustedes a los encantados que tenemos aquí en Bebelada ¡Listo! 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 Amén. 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 ¡Santre del viento! ¡Ay, ay! ¡A ver si sacarle del viento y apagarle la verdilla! ¡Ca San Rafael venciendo más! ¡Y apagarle la verdilla! ¡Ca San Rafael venciendo más! ¡A ver si sacarle del viento! ¡Ay! ¡A ver si sacarle del viento! ¡Ca San Rafael venciendo más! Que va, ubería tierne Que va, ubería tierne Cuatro faros, o la calufla Solenea sigla Aún viene Cuatro faros, o la calufla Solenea sigla Aún viene Cuatro faros, o la calufla Solenea sigla Solenea sigla Y en toda una otra copa No hay quien me llame A mi casa No hay quien me llame A mi casa No hay quien me llame A mi casa Yo vivo en San Agustín Junto a los padres de De gracia Yo vivo en San Agustín Junto a los padres de En la iglesia Y en la iglesia Y en la iglesia Y en la iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!